Hola, hoy te voy a mostrar cómo hacer una copia de seguridad Google en tu Samsung Galaxy A52s. Para eso hay que entrar en ajustes, ahora bajamos la lista y entramos en el apartado Google. Aquí tenemos una cuenta de Google introducida al dispositivo. Si no la tienes, aquí tendrás la opción de iniciar sesión. Hay que hacerlo y después de eso bajamos la lista y aquí podemos entrar en hacer copia de seguridad. Y aquí hay que pulsar en crear una copia de seguridad ahora y esperamos. Y ya tu teléfono ha creado una copia de seguridad, se la puede ver aquí. Y es todo, muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!